Música Hola mi gente de Buenaventura yo soy Kid3Núñez y hoy los quiero invitar a un capítulo más hoy será muy interesante porque tendré una invitada muy 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 divertida Valentina TZ12 Bueno mi gente como les contaba tengo una invitada muy guapa que se llama Valentina TZ12 youtuber de aquí de Buenaventura y se las presento Bueno mucho gusto a toda la audiencia de Kike es muy especial que nos hayamos invitado mutuamente a trabajar juntos porque Kike es un hombre muy inteligente lo que he visto en su trabajo y todo él es súper y entonces yo creo que vamos a vivir un día súper ¿no? Claro y lo otro es que los invito a verse todo el video porque vamos a hacer cosas muy divertidas porque Valentina va a sufrir un poquitico no se preocupa un poquitico nomás Hola mi gente como yo les venía diciendo estoy aquí con Valentina y mi pregunta es para ella la siguiente dime ¿qué te incentivó a ser youtuber? Bueno para empezar yo creo que para ser youtuber tuve en cuenta que veía muchos los trabajos de otros youtubers y como que yo no, yo no salgo de mi casa, yo no hago nada como que algo para matar el tiempo y que matando el tiempo, matando el tiempo se volvió como que una pasión y ya no puedo ir sin grabar y editar ¿y cuáles son tus youtubers favoritos? aparte de yo ¿no? Sebastián Villalobos Luisa Fernanda W y entre esos porque ya es su nombre Javier Ramírez bueno como ustedes pueden ver es una youtuber que tiene altas expectativas con sus otros colegas así que vamos con otra pregunta que es dime el primer amor que has tenido y dinos el nombre bueno mi primer amor fue a los 13 años se llama Camilo pero pues por cosas de distancia y lejanía no se dieron las cosas él en estos momentos estaba con su pareja actual vive feliz, supongo que sí y pues yo también vivo muy feliz con mis amigos enfocada haciendo lo que hago haciendo lo que hago siendo youtuber y siendo estudiante pues cuéntame por ahí nosotros tenemos a nuestro equipo de apartamenteros y alguien nos soltó una información que tu mamá, que tu hermana no sé, que pasó ahí coméntame bien ay no coméntame que decían tu mamá y tu hermana mi mamá pues no les gustaba entonces ellas como que buscándole defectos a él para que para que no me gustara más y yo como que no él es muy lindo pero pues ya ya pasaron ya pasaron muchos años y yo creo que ya ya lo superé bueno como ustedes ya saben la niña nunca se va por vencida y yo creo que ya Quiero hacerle una pequeña pregunta aquí a nuestra invitada ValentinaTZ12 Dime cuál es tu meta de aquí a un año o más adelante Y por qué solamente tienes 20 videos en tu canal de YouTube Pues una meta, una meta clara sería millones Yo creo que millones, yo quiero conseguir muchos admiradores Y voy por un sueño en grande Y por qué 20 videos, porque se me, como que me interviene mucho el colegio Y como por estar muy estudiosa, pendiente de lo mío Como que no quiero mezclarlo mucho y llegar a tener un mal comportamiento como estudiante Si me entiendes y pues creo que trato de hacer lo mejor que pueda Y pues esos 20 videos para mí son importantes cada uno Bueno chicos, como pueden ver es una chica muy muy juiciosa con su colegio y su canal Y como ustedes pueden ver nos cogió la tarde y el sol se fue, nos quedamos sin luz Pero tenemos unas lindas lámparas que nos alumbran la noche Y para terminar el video tenemos un reto que a todos ustedes les va a gustar Valentina y mi persona nos vamos a tomar un huevo crudo Y también rápidamente nos vamos a tomar un vaso jugo de naranja puro Con dos cucharadas de sal Pero esto va a ser una competencia, pues el primero que termine ganará el reto del día Y se hará campeón en los canales de YouTube Así que no olviden suscribirse en nuestros canales de ValentinaTZ12 y KitresNúñez Por favor, apóyenos que todos nosotros estaremos subiendo videos diarios Ahí, un dan like por favor y suscríbanse Un saludito para Andrés Alegría de Canadá y esas personas que me siguen en México Besos Yo quiero darle un saludito muy especial a Andrea Polo Que es una gran suscriptora, que siempre está pendiente, me deja mensajitos También a Johan, Johan Mesa, que es otro suscriptor que también está muy pendiente Muchas gracias a tu apoyo, los quiero mucho Y entonces vamos con estos retos a ver quién gana Y como pueden ver, vamos a empezar ¡Suscríbete al canal! 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 Yo quería que me vomitar, lo único que pensé fue hacer así para que no se fuera a devolver. Y recuerden una vez más, suscribirse a nuestros canales, ValentinaTZ12 y KIT3Núñez. Y muchos saluditos a todos esos que siempre nos están apoyando porque por ustedes que somos alguien, pues alguien reconocido porque alguien ya somos. Sí, exacto. Y mil y mil gracias por llegar a esta parte del video. Y recuerden suscribirse y más que darle like. Compártanlo, compártanlo. Y entre más gente lo comparta mejor. Coméntenlo. Si les gustó. Porque sí les gustó, si no... Los mato porque me dolió, me dolió. Y tiene una garganta buena. Ese huevo estaba asqueroso y esas cucharadas de sal, horrible. Chao, chao, nos vemos, se cuidan. Bye.